Pedro Sánchez finalmente declara de manera oficial Palestina un Estado y comete en su discurso de esta mañana, un discurso perfecto de cinco minutos encajadísimo, una cagada monumental que vamos a ver en este vídeo, porque lejos de enfadar solo a uno, puede ser que enfade a los dos, así como sucede muchas veces cuando se trata de resolver los problemas de manera autocrática o según normas y principios de la ingeniería social que prescinde de las partes. Sí, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar su discurso. Te voy a enseñar y vas a descubrir cuál es la cagada monumental que podría enfadar a los dos contra precisamente España. Vamos a ver cuáles son las reacciones tanto de Israel como de Palestina, pero además vamos a hablar de ingeniería social, sí, de cómo Pedro Sánchez con esta declaración está demostrando ser un fiel defensor de esa ingeniería social como era el esperanto, esa lengua que tenía que universalizar el mundo y que a la postre se convirtió en un gran fracaso. Pedro Sánchez ingenierizando la sociedad y los conflictos puede ser que al final va a quedar como la mayor víctima de ellos. Venga, vamos a verlo. Así es, tenemos aquí el discurso de Pedro Sánchez y vamos a analizarlo. Son cinco minutos exactos de discurso que no lo vamos a ver todo. Nos vamos a cender concretamente a la cagada monumental, pero te anticipo que es un discurso que desde el punto de vista de la construcción es prácticamente perfecto. Es un estilo de comunicación con una elección de vocablos, de palabras, con una construcción de frase, con una sucesión de argumentos realmente eficaz, donde deja a cada cosa en su sitio, pero que lamentablemente por el momento histórico en el que se realiza, este discurso pierde fuelle. Pierde fuelle como cualquier intención de tratar de apaciguar el conflicto por parte de esos maestros que muchas veces intervienen en un patio de colegio entre dos partes que en el momento en el que interviene esa parte externa altera un poquito los acontecimientos y puede que no genere la favorabilidad, primero, de ambos o al menos una de las dos partes. Y segundo, sienta la base para que algo malo al final vaya a suceder después. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el contexto en el que se realiza este discurso, el contexto histórico, lo convierte prácticamente en algo totalmente desafortunado e inoportuno. Desafortunado porque podría de hacerse de otra manera, de haberse hecho de otra manera, tener mayor contundencia, e inoportuno porque viene un momento en el que la situación es crítica. Y no es lo mismo encajar este reconocimiento dentro de una comunidad internacional que está de acuerdo y donde Pedro Sánchez se ve arropado de más países con más poder, que siendo el cabecilla de, bueno, un pequeño grupo de países peregrinos, de tres países que sí, se soman a otros 140 aproximadamente, ¿no? Pero que no dejan de ser países de segunda línea dentro de lo que es el panorama mundial, ¿no? Entonces, la cosa queda bastante, repito, desafortunada e inoportuna es la palabra. Pero vamos a ver ese discurso que, dicho en otro contexto, sería un gran discurso de Estado. Antes que todo, fíjate en esta imagen porque es algo a lo que está recurriendo mucho Pedro Sánchez últimamente, un lenguaje visual de los discursos dados desde la Moncloa que otorgan una solemnidad muy grande a sus discursos casi regal, casi regal. Está utilizando un lenguaje de imagen más propio de un rey que de un presidente del gobierno, más propio de alguien que, de un Vladimir Putin, de alguien que ostenta un poder muy grande y casi atemporal. Esas imágenes tan grandes, las puertas, todo perfectamente simétrico. Ayer también lo vimos así en la firma del acuerdo con Zelensky. Lo hemos visto también cuando leyó esa nefasta carta a la ciudadanía. Lo hemos visto y lo estamos viendo en varias circunstancias. Entiendo yo que Pedro Sánchez no puede pisar la calle porque si no le abuchean. Y ha recurrido a este lenguaje visual, pero es un lenguaje de imagen bastante contundente, que refleja bastante esa soledad, pero a la vez esa solemnidad. Esa solemnidad del rey desnudo, del emperador, que tiene todo el poder pero está solo. Pero que tiene todo el poder. Por tanto, una imagen muy autocrática la que está consiguiendo transmitir a través de todos estos discursos, de los que está abusando mucho recientemente, siempre con grandes ventanales, luz a primera hora del día. En fin, tiene ahí como un aura casi de culto a la imagen, no indiferente. Buenos días. Dada la trascendencia nacional y también internacional de la decisión que hoy vamos a adoptar, me dirigiré sucesivamente en español y en inglés. Por tanto, comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz. La de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Fíjate que en esta parte te voy a demostrar todo lo que te estaba comentando antes. La solenidad del discurso por el impacto visual. Todo muy rectangular. Se ve los ladrillos perfectamente de la Casa de la Moncloa. Por un lado, por el otro, se ve las columnas de las puertas. Pero fíjate cómo este marco exterior se repite también detrás, una vez y otra vez, y otra vez, buscando esa perspectiva donde Pedro Sánchez está perfectamente centrado y con las dos banderas. Por tanto, la fotografía, el impacto visual que genera esto es importante. Es casi de arquitectura de otros tiempos, de arquitectura de estos grandes regímenes autoritarios que imperaron en la primera parte del siglo XX. Fíjate que en apenas un minuto, Pedro Sánchez nombra la palabra paz cinco veces. A la de histórico, paz, justicia histórica, solución única. Y aquí dice algo importante. Dice cómo tiene que regirse este reconocimiento del Estado de Palestina. Es decir, unificando a Gaza y Cisjordania por un corredor y que reconoce como gobierno de Palestina la Autoridad Nacional de Palestina. Y aquí es donde se mete en un fregado, que yo hablo de cagada monumental. Entiendo yo que esto lo hace porque las otras dos posibilidades que tiene para reconocer como interlocutor a alguna autoridad palestina son Hamas y Al-Fatah, que son las dos organizaciones terroristas. Hamas, que ganó las elecciones. Ojo, ganó las elecciones en la franja de Gaza y Al-Fatah que controla más bien la parte de Cisjordania. Entonces, claro, a no reconocer ninguna de las dos, pero a hablar de la Autoridad Nacional de Palestina como interlocutor político, aquí puede que se esté metiendo en un fregado, que entiendo yo que es acorde al reconocimiento de los otros 140 países, pero se está metiendo en un fregado de ingeniería social y política que está deslegitimando, entre comillas, a los ganadores de las últimas elecciones, que son los grupos terroristas. Y esto no hace más que agravar esta declaración, porque es una declaración unilateral por parte de un tercero que reconoce como interlocutor a ninguna de las autoridades que haya ganado unas elecciones en Palestina. Lo cual, en fin, no sé hasta qué punto deja contento a toda Palestina, porque Palestina no es un bloque único, no es una fotografía estática. Hay muchas fuerzas internas que pugnan para el control, y algunas son terroristas, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que te metes allí, no solo estás generando una inimistad con Israel por intervenir en la zona, sino que, además, te estás metiendo en las cuestiones políticas internas de Palestina. Y esto te puede pasar factura dependiendo de quién, al final, controle Palestina. Te estás metiendo donde no te toca, te estás metiendo en un fregado entre bandas, entre criminales, que no está muy claro qué equilibrios van a tener después. Y, claro, meter a España y a los españoles en nombre de intereses espurios, personales, para cultivar esa imagen de presidente a lo Henry Kissinger, ¿no? Que consigue grandes acuerdos, que es un gran influyente en el panorama internacional, no hace más que condicionar y generar unas consecuencias nefastas, bastante nefastas, o pueden ser bastante nefastas para el resto de españoles. Porque aquí, ¿a quién van a señalar? A España, a los españoles, y no a Pedro Sánchez por esto. Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso, no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. También es esencial que Palestina... Aquí lo está diciendo, ¿no? Reconoce la frontera del 1967, como que todo lo que haya ocurrido después, que es básicamente una ocupación de parte de la franja por parte de Israel, va a ser cancelado. Eso obliga a Israel a retroceder en cuanto a territorio que tiene controlado dentro de la franja de Gaza. Entonces, es otro fregado más. Y entonces, todo esto, al final, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que Pedro Sánchez se está metiendo en un fregado, se está metiendo en una historia, se está metiendo a España nuevamente, a los españoles, los está utilizando, haciendo que si alguien no queda contento después de esta declaración y quiera señalar a España y a los españoles o hacer daño, no lo hará a Pedro Sánchez, lo hará a los españoles. Si hay alguna corriente terrorista que no está de acuerdo con esto y que quiere utilizar y señalar de manera instrumental a Pedro Sánchez y a los españoles como creadores de una situación con la que no está conforme, no dudará de ir en contra de los intereses de los españoles. Así que, desde mi punto de vista, está la cagada monumental. Es meterte en un conflicto tratando de arreglarlo, arreglarlo de acuerdo, sí, con unas resoluciones, las 242, la 338, Naciones Unidas y tal, pero hacerlo en un momento en el que estás solo, que te estás exponiendo y estás exponiendo a España, a los españoles, a unas consecuencias que son imprevisibles, tanto por parte de Israel en cuanto a represalias, como por parte de cualquier parte, cualquier fuerza de esas que están en pugna para el control de Palestina, que en algún momento podría no estar conforme con esta declaración y entonces encontrar en España, en los españoles, un pueblo a extorsionar con el fin de obtener algo más y algo más y algo más. ¿Por qué? Porque esta declaración no deja de ser la consecuencia de una extorsión y, por tanto, sí, una extorsión emocional que están realizando los terroristas perpetrando crímenes y actos que, a la postre, generan mucho sufrimiento en su propio pueblo al fin de utilizarlo como víctima para obtener este tipo de reconocimiento, este tipo de gestos. Al final, lo que extraen los terroristas es que, en la medida en la que son capaces de generar pena en los demás estados, en los demás países, en los demás pueblos, incluso, haciendo pagar a su propio pueblo el coste de esa pena, conseguirán algo por parte de terceros que presionarán para que ellos obtengan algún tipo de beneficio. Entonces, si una de esas partes no tiene el beneficio que espera, no dudará en seguir con sus actos. Y lejos de acercarnos hacia la paz, lo que puede pasar aquí es que haya un fraccionamiento de las fuerzas por las que alguna puede que continúe en este comportamiento porque, al final, está viendo que renta que con ese comportamiento obtiene algún tipo de resultado. Que estén los dos países reconocidos al mismo nivel, tanto Israel como Palestina no elimina el riesgo del terrorismo y no elimina la posibilidad que una parte de las fuerzas que están actualmente en Palestina siga utilizando a la propia población de Palestina y al conflicto de Israel para conseguir sus objetivos, para extorsionar, sensibilizar así al resto de países y obtener beneficios. Eso es lo que yo puedo extraer de esto y por eso yo creo que el discurso de Pedro Sánchez por muy bien intencionado que resulte es un ejercicio de ingeniería social, de tratar de condicionar la suerte de un pueblo, de una nación, de varios pueblos y de toda una zona de una manera artificial en un momento que no es el apropiado, que es totalmente inoportuno, haciéndolo de forma aislada y por tanto exponiendo a los españoles a las consecuencias porque Pedro Sánchez un día se irá. Pero la relación y la percepción que tienen tanto los israelíes como los palestinos de España puede, la que se cree y se genere ahora, puede que condicione en un futuro a cualquier tipo de convivencia, incluso a los españoles que viajen a algún sitio y empiecen a ser vistos negativamente. Es importante por eso que se haga entender que esta cuestión o una vez más como ha pasado con Argentina no es una cuestión entre españoles e israelíes, entre españoles y palestinos, sino que es una cuestión entre Pedro Sánchez, él mismo, y las fuerzas y los poderes de esas naciones. Que si tienen algo, esos poderes, esas fuerzas políticas, que reclamar, no lo reclamen a España, lo reclamen a Pedro Sánchez. Si hay alguien que a partir de ahora tiene que pagar las consecuencias de esto, que no sean los españoles, sino que sea Pedro Sánchez como persona, ad persona. Y parece ser que alguien va a pagar de todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos las reacciones. Esto es lo que decía el ministro de Israel hoy. Kameni, Israel Kratz, dice, Kameni Sinwar y la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar. Creo que son Al-Fatah, Hamas, ¿no? No, el de Irán, ¿no? Kameni es de Irán y Sinwar creo que es, si no me equivoco, el de Hamas, ¿no? Presidente etiquetado Sánchez Castejón al no despedir a Yolanda Díaz y anunciar el reconocimiento del Estado palestino es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra. Etiquetado al fondo Núñez Feijó como Espabila Núñez Feijó. ¿Puede que Israel lleve a la Corte Internacional a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez por estas declaraciones? ¿Puede que esta sea una consecuencia? Debería serlo. Lo que no puede ser consecuencia es el famoso vídeo que publicó donde aparecía esto Gracias España por parte de Hamas y el flamenco porque esto es una declaración a querer socializar el conflicto y meter a toda la cultura española simplemente por lo que hace un presidente autócrata que tiene la mala suerte de tener los españoles, ¿no? Y dice Esta mañana he ordenado al Israel MFA el Ministerio de Asunción de Asuntos Exteriores que envíe una nota diplomática a la Embajada de España en Israel prohibiendo al consulado español en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes de la autoridad palestina No permaneceremos callados No permaneceremos callados ante un gobierno que premia el terror y cuyos líderes corean el lema antisemita del río Almar Palestina será libre Aquellos que premien a Hamas e intenten establecer un estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos Los días de la Inquisición han terminado Hoy en día el pueblo judío tiene un estado soberano independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra región ni amenazará nuestra existencia Aquellos que nos hacen daño nosotros les haremos daño en respuesta Cuidado ¿Qué daño le van a hacer? ¿Van a pagar los españoles por esto? Entiendo yo que no porque Israel Kras también dice esto El pueblo israelí y el pueblo español son pueblos amigos No permitiremos que no separeis ni tú, Sánchez Castejón ni Yolanda Díaz ni los miembros de tu gobierno Lo mismo dice Pedro Sánchez en su discurso que la declaración unilateral de Palestina como estado no es una no tiene por qué representar un enfrentamiento con Israel ni es una toma de parte ¿No? en el conflicto Pero qué duda cabe de que seguramente esta declaración puede que genere algún tipo de inconveniente a los a la población israelí ¿Quién sabe? Seguramente si ellos toman algún tipo de medida contra Pedro Sánchez aunque digan que esto no tiene que ver con el pueblo español esto no impide que los españoles paguen las consecuencias al igual que los israelíes y los judíos están pagando las consecuencias de ese terrible gesto antisemita de Yolanda Díaz ¿No? En declarar que Palestina tiene que ser libre del río al mar Esto es lo que tenemos Palestina sin embargo agradece reconocimiento a Bas agradece reconocimiento de Palestina y lo califica de valiente El presidente palestino alude a la declaración del alto representante de la Unión Europea José Borrell sobre la solución de dos estados varios manifestantes se han unido en Ramallah para apoyar el anuncio de España, Irlanda y Noruega Lo tenemos aquí La viabilidad de un estado palestino una utopia por la ocupación y creciente apoya jamás un momento histórico según la OLP pero claro tenemos aquí incluso concentración en la ciudad palestina de Ramallah se ondea la bandera de España Noruega en agradecimiento y Noruega en agradecimiento por reconocer el estado palestino esto nos da esperanzas pero no es suficiente nos dicen ¿qué ocurre con todo esto? que si bien ahora existe ese agradecimiento eso no quita repito que haya fuerzas dentro de Palestina que no estén de acuerdo con la palabra de Pedro Sánchez de retroceder al 1967 que quieran más y que entonces se hagan que esta declaración esa toma de partes de Pedro Sánchez que por el que Pedro Sánchez ha quedado señalado individualmente junto con Irlanda Noruega ha señalado España haga que España Irlanda Noruega en algún momento sufran las consecuencias de por parte de alguien que considera que son países fácilmente distorsionables y por tanto en la medida en la que haya que presionar haya que involucrarlos en algún tipo de acción que en un futuro pueda condicionar o pueda suceder dentro de los límites fronterizos de estos países no lo olvidemos no descartemos esa posibilidad bueno pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre tratando de leer entre línea de los discursos cuáles pueden ser las consecuencias y las implicaciones que pueden tener espero bueno y además cuéntame esta cagada monumental tú también estás de acuerdo ¿no? ¿la ves? te espero en los comentarios con esto es todo suscríbete y así también recibirás el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo un beso ¡sí! 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 Gracias.